¡Suscríbete al canal! El cuchillo, pues tengo que subir el daño del cuchillo Pues nos vamos a ver obligados a usar cuchillo Pero también me he hecho una ballesta con flechas explosivas Quiero probar esto, quiero probar esto A ver si es más eficaz que el lanzacohetes A ver, es que el apuntado de este juego es mortal ¡Bumba! Se ha cargado a un zombie A un zombie se ha cargado nada más ¡Bumba! Ahí se ha cargado a dos que los que iban arrastrándose ¡Bumba! ¡Hostia! Mola, mola Me gusta esto de la ballesta también explosiva Pero no, dijimos a cuchillo ¡A cuchillo! ¡Hostia! Le ha rebanado el pescuezo, tío Y esta se ha levantado, ¿en serio? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vale! Ya te digo yo que el machete una vez que esté subido también al máximo Se podrá utilizar bastante Bueno, de momento vamos a llevarnos todo Porque quiero ir también al vendedor A ver si por casualidad Tuviera otro machete a la venta Y lo podría comprar Y entonces Combinarlo con el que tengo Y así que subiera un poquito de nivel Vale, con esto también los puedo pelar Y esto también ayuda A subir Ven aquí muchacha ¡Opa! El único problema que tiene esto es que Como falles Como falles el El cuchillazo En un ataque Pues te pueden pegar un bimbazo Y te dejan atontado Y te dejan paralizado Es jugártela Pero bueno También me he traído el machete aquí Aquí lo tengo Por si acaso un vendedor Hay uno Lo compro y lo combino En la mesa de trabajo que tenga el vendedor Bueno, de momento esto vamos a tirarla A romperlo todo Vamos a apagar la linterna Porque aquí en el desierto hace mucha calor Hace calor Mucha calor Vale, ya lo tonto, lo tonto Ya me estoy llenando Ya me estoy llenando Esto es para afuera Esto es para afuera Esto lo rompemos Esto lo rompemos Esto Bueno, esto me lo voy a dejar A ver si el vendedor lo quería Esto es aprenderlo Vamos Aprendelo ¿Qué pasa aquí? Vamos Léelo Vale, esto es para venderlo Todas estas cositas son para venderlo La punta de flecha de acero Me la voy a guardar Porque esa es la que hace falta Para hacer las ballestas Estas ballestas explosivas Pide puntas de flecha de acero Así que me las voy a guardar Vamos a coger también un poquito de yuca Ya que estamos por aquí De paso vamos a registrar esta zona Que ya se han regenerado las cosas Bien, bien, bien A ver, alguna rueda No me da ruedas ¿Huevos? Sí Huevos también Necesito huevos Vale Bueno, vamos a registrar esto Cristal no quiero No me hace falta cristal para nada Esa es una de las cosas Que nunca he usado en este juego Ni siquiera papel Bueno, el papel ahora sí Papel no, es verdad Para las explosivas no hace falta papel Es para las flechas de fuego Pero el papel y la carne podrida Nunca, nunca la he usado La verdad Eh, ven aquí muchachos Ay, ay Menos mal que por lo menos Se tumban ya con este nivel Mira, tela de militar Eh, la tengo Pues, vamos a ver Vamos a ver como tengo el cuchillo Como tengo el cuchillo Armas de hoja Lo tengo en el nivel 65 Y me interesaría Ve, eh Eh, chico de los cuchillos Ya lo tengo al máximo, ¿vale? Decapitador Incrementa la probabilidad De desmembrar o decapacitar Un zombie con cada nivel Usando un arma de hoja Esto también lo tengo que subir Pero no tengo puntos, ¿vale? Así que Tengo que subirlo Y tengo que usar mucho el cuchillo Para ir subiéndolo de nivel Por aquí hay zombies Aquí Hola muchachos Ven aquí Ven aquí Que necesito subir el cuchillo Toma ya, ni En toda la nuca Eh, la piedra no Vale, vacío Hay más por aquí Ahí está, ahí está ¡Epa! ¡Epa! Bien Agüita Agüita para los calvos Aquí están rompiendo A ver Aquí estabas rompiendo tú Y una bolsa Me llevo La bolsa o la vida Llévate la vida Que la bolsa está jodida De paso, registro El papel no quiero tirarlo Porque el papel lo que voy a hacer Es venderlo ¡Esto, parado! En las piernas En las piernas ¡Ay! ¡Ay! Que se me torce una pierna Ven aquí, anda ¡Epa! A la enfermera ¡Ay, ay, ay! La pierna Que me está dando la rodilla ¡Ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Oh, puta! ¡Eh! Aquí viene uno Venga, venga ahí En la teta En la teta, en la teta En el culo ¡Hostia! Mira, mira, mira Bueno, eso sí En piernas El cuchillo no hace nada ¿Vale? Ahora, ahora, ahora ¡Ay! Ya ha fallado, ha fallado Se arrodilla ante mí ¡Arrodíllate! Y yo, ¿qué pasa? ¿Te vas a arrodillar o no? ¿Te vas a arrodillar o no? ¿Qué pasa con tu rollo, tío? Ahora Toma ya, niño Pizza No, bueno, pizza no Pan Ahí está Ahí está Perfecto Bueno, vamos a ir a soltar Cositas a la moto Que ya estamos llenos Y vamos a ir a ese Vendedor La lata Que la lata se rompe Igual que se rompe Esto también Yuca Yuca, yuca Porque yuca nos viene bien Para la bebida Aquí he visto un nido No tiene huevo Tocar madera ¿Dónde está la moto? Aquí Aquí, me voy a dejar la moto Por aquí Bueno Vamos a ver Que empezamos a soltar cosas Soltamos esto Soltamos esto Esto se lo vamos a vender Al vendedor Esto lo vamos a vender Lo vendemos Esto lo guardamos Todo esto lo guardamos Comida Esto Lo vamos a vender Al vendedor Ya todo lo que podamos Lo vamos a vender La comida La guardamos Este hacha También la guardamos Esto Para venderlo Vamos a poner Todo lo que vayamos a vender Aquí abajo Madera Yo no sé Yo no sé Si el vendedor Compra madera La verdad que Nunca le he vendido Madera Vale Bueno Estas casas Las registraré Luego Fuera de cámara Para no Pararnos mucho Pero un segundito Yuca Así A ver 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 Vamos a coger Yuca Yuca Mira Un aire acondicionado No ¿Por qué lo golpeas así Tío? Vale Hay más zombies Más Más Allí hay un coche Vamos a ir al coche Y a la rueda Pero es que Las ruedas yo no sé Por qué Últimamente no me están dando Nada Tío Y deberían de darme Ruedas Tío Es muy aleatorio Tío Que me den Cosas No hombre Hombre ya Por fin me han dado una rueda ¿De qué nivel? 522 Bien 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 No está mal Yuca Yuca Necesito yuca Vale Perfecto Bueno Vamos a ir Machete Cogemos Hola colega ¿Qué pasa contigo? Toma Ahí está Vale Normalmente dos cuchillazos Depende de cómo lo pille Pero si le pegas en la cabeza De lleno Se lo carga A ver muchachos Esto no lo he registrado yo Esta zona Yo creo que sí Que esto no lo registré yo una vez Ahora eso sí El cuchillo no veas cómo se gasta ¿Ves? Esto es lo que digo Esto es lo que digo Por ejemplo Ahora me ha cogido Un zombie Nada más Pero imaginaros Que vienen Tres o cuatro seguidos Te pegan el tortazo Te dejan atontado Porque hay veces que falla Hay veces que falla el ataque O que te quedes corto Y eso es lo único malo Que tiene este machete Que es muy corto Tío Muy corto A la hora de pegar Pega desde muy poco Tienes que pegar muy ¿Esto qué? ¿Botas de tela? La primera vez que las veo Bueno La primera vez que las veo No La primera vez que las cojo Tío La primera vez que las cojo Nunca he cogido yo Bolas de ese tipo de tela A ver ¿Tú qué eres? No ve que te estás pinchando Mi arma Ay Que no te das cuenta Que te estás pinchando No sé si eso El sándwich de mojo Lo querrá el vendedor Pero yo me lo voy a llevar Yo se lo voy a coger Y se lo voy a vender Joder con los cactus Joder con los cactus Vamos a ver Estoy jugando otra partida Con otro compañero ¿Vale? Y Tiene la partida Muy rara Muy buqueada Bueno Buqueada en el aspecto Que yo ahora por ejemplo Cojo Me tomo moras Y las moras Cuando veis Sale un dibujito De una hoja De curación Que te cura Cada vez que comes ¿Ves? Te sale ahí una hojita En la parte izquierda Y te cura un punto de vida Bueno pues En la partida que yo estoy jugando con él Me tomo una Y se queda buqueada Y se queda todo el rato curándome O sea Todo el rato Te estás curando Te pinchas en el desierto Te quita tres puntos Pues los tres puntitos Que se recuperan automáticamente O sea Es un buqueo Que la verdad Te beneficia bastante Porque No importa que te pinches Porque te curas Pero aquí no Aquí me pincho Y obviamente pues Me tengo que volver a curar ¿Ves? A recuperar otros dos puntos Lo que pasa es que aquí no puedo tomar más de cinco Porque Ahora vamos a tomar una pastilla Vamos a aprovechar Y nos tomamos una pastillita Lo que pasa es que Para la pastilla Me tengo que tomar agua Porque si no me voy a quedar sediento Vale, 79 Vamos a dejarlo así Y la verdad que Viene Viene de maravilla Que te estés curando ¿Eh? Continuamente Sin tener que tomar nada Ahora eso sí Cuando te Hostia Esto sí me hace falta Esto sí me hace falta Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar los sándwich Y cogemos eso Que te estés Por ejemplo Ahora emítate Que es que ya te digo Te pinchas y te quitas un montón de vida Y te vuelves a pinchar Y te sigue quitando Bueno, pues de esa manera Te curas continuamente Sin tomar medicinas Ni nada de nada Solamente con heridas Que son pequeñas Ahora por ejemplo Un zombi te pega un guantazo Y te quita 50 de vida Del tirón No ¿Vale? Te curan un poquito nada más No te va a curar los 50 Pero para estos casos De los castus Viene de lujo Vamos Es un bugueo Obviamente Porque está bugueada la partida O algo falla en la partida Aunque luego Nos está pasando cada cosa En esa partida Que es increíble Está todo lleno de De cuevas O sea De todo de De agujeros por el desierto Porque hemos hecho la casa en el desierto Aprovechando que había una Con muros Y la verdad que Que bien Pero ahora eso sí Vienen muchos zombis Nos vienen oleadas Mini oleadas Cada dos por tres No sé tío Una partida Muy muy rara Tío Nos pasa cada cosa A él le pasan muchas cosas raras Y la verdad que Que es raro La moto se nos ha estropeado Dos veces No hemos quedado tirados Por ahí con las motos Y cosas que a mí Nunca me han pasado Cuando he estado Con este juego Vale Aquí hay una Una cueva Bueno Cuevas de estas Hay muchísimas Vale Aquí ya Aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Sí Porque hemos venido por aquí Pero vamos a bajar Porque ya se habrán regenerado Espero que no haya ningún oso ¿Eh? Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Osito Vale No hay osito Vamos a ver Si ya se ha regenerado esto Buah Bueno Para esto Obviamente Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar El pan este El moho El hueso Cogemos eso Y vamos a hacer una cosa Me como esto Me como esto Ahí No sé por qué al comer Se apaga la linterna No Cosa que no entiendo Por qué se apaga la linterna Cuando comes Pero bueno ¡Ay! Pieza mecánica ¡Oh, papa! ¡Oh, papa! Ya, pieza mecánica ¡Oh, papa! Vale Nos piramos Porque ahora ¿Ves? Cambia de Ha cambiado A la ballesta Y se le ha quitado La linterna Bien, mal Bien, puntitos Puntitos Mira aquí muchachos No te vayas para abajo Tío Vamos Espera tú ¿Qué estás tibiendo Venir, tío? Luego Coge Que pega un puñetazo Una de estas Y te rompe una pierna En un pispá Salgo de aquí Vamos a coger un poquito más Vamos a apagar la linterna Porque la linterna Hay que tenerla apagada En el desierto Porque si no Te asfixias de calor Vale Cogemos un poquito De yuca Ya que estamos por aquí Y así no nos quedamos Sin beber Aquí en el desierto Hola amigo ¿Qué pasa? Aquí venías tú A dar una vuelta ¿No? Hace mucho calor ¿No? ¡Ay! Puntillas Puntillas Ahora rompemos Puntillas tengo muchas Bueno Seguimos Que nos hemos desviado un poquito Vamos ahí ya al vendedor Huevos Huevos Necesito huevos Bueno Necesito huevos Si tuviera hueco Pero bueno Esto Lo tiramos Que es mejor tener Cuatro huevos Que uno Uno de esos Esto un momentito ¿Cuántos tengo? Tengo 39 39 40 41 Y 42 42 Venga Hemos llegado a los 50 42 43 44 45 46 47 48 49 Y 50 Vale Ya tengo los 50 ¡Epa! ¡Opa! Vámonos Vale El vendedor este Que yo creo que este vendedor Hacía más de 5 días Que no venía Porque los otros Los tengo muy quemados Los otros ya no espero Ni a los 5 días Estoy yendo continuamente A ver si hay suerte Y este tiene machete Espero que tenga machete Pero vamos Ya os digo Con el trabajo Ah bueno Y eso sí En la partida Que estamos jugando El compañero y yo Me he encontrado Un machete Y eso que llevamos Treinta y tantos días Nada más Y ya me ha salido Un machete Y no en un vendedor Sino que me lo he encontrado Looteando Ahora eso sí Era debajo de nivel Creo que era un nivel 153 Por ahí más o menos Pero fíjate Lo que me ha tardado En encontrar aquí Que no encontraba ninguno Y lo he encontrado En la otra partida En un momento Y la moto El libro de la moto Lo encontramos En los 10 Pero los primeros 10 días O sea Una pasada Vamos Y aquí me acuerdo yo Que yo tardé Tela Tela marinera En encontrar el libro Pero bueno Vamos a ver Partes de motosierra Mira Ah no Pero es un cuchillo de caza Mi cachis Es el de mar El cuchillo de caza Vamos a ver ¿Me lo vendes? No Hostia Es verdad Que no tengo hueco Mierda tío Si no tengo hueco tío Espérate un momentito tío Aguanta Que no Claro No puedo vender Porque no tengo hueco Para que me dé las monedas A ver un momentito Mira Este ya se ha regenerado Así que Guardo esto aquí Y así tengo un hueco Y ahora ya puedo vender Hola ¿Qué tal? All price Set price Si si vendemos Vendemos el papel Vendemos la tela Vendemos esto Vendemos esto Esto de mitraleta Como si ya tengo una mitraleta Me la voy a quedar Esto revólver fuera Esto fuera Madera ¿Me la compras? No Ya sabía yo que no me la ibas a comprar Esto tampoco me lo compras Va La barra de hierro ¿Me la compras? Si Perfecto Esto pieza Si también me la comprará Porque tengo muchas Vasos de agua ¿Quieres vasito de agua? No Esto no te lo voy a vender Bueno Pues ya lo tonto 1483 de dinero No está mal Vale 33 de plomo Venga Que tengo mucho plomo Vale No me compras todo el plomo ¿No? El papel Obviamente yo no quiero ya un papel Esto me lo quedo Esto ya sería para partirlo Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Nada interesante No tiene machete Acero reforzado Ya no voy a comprar De momento ¿Vale? Porque ya está reforzado Toda la trampa Y tengo algo allí O sea que de momento Me lo voy a ahorrar Vale Vamos a ver ¿Qué tienes aquí En la zona secreta? ¿Ahora tienes Receptor de lanzacohetes? Ay madre mía Yo buscándolo antes Fíjate ahora Ahora hay receptores De cohetes aquí Vale 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 Nada interesante Botas pesadas De bandido Nada Botas pesadas De bandido Creo que es la que yo Tengo equipada Ah no No la tengo equipada Vale Pues Vale El brazo Brazo El brazo El brazo Lo tengo un poco tocado El brazo Lo tengo un poco Tocado Pero no tiene Brazo Vale Bueno Pues nada Chicos Pues este tío Ya No tenía nada Aquí no hay nada 11 de papel En serio 11 de papel Esto porque están Las puertas cerradas Si yo las dejé abiertas Ah bueno La butaca No la puedo romper Tío No me deja romperla Todo lo que esté Alrededor Del vendedor No te deja romperlo Eh Vale Eh No me voy a equipar La ballesta Porque soy capaz De darle sin querer Y matarme Vamos Que no sería la primera vez Vamos a venderle Este el sombrero Hola ¿Qué pasa? ¿Quieres un sombrero cowboy? Sí Sí No Nivel 600 Ay 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 Perfecto Buena venta Camiseta no Camiseta esa me la llevo Ahí vale Porque están todas esas puertas cerradas Si yo las dejé abiertas Hay algo más que registrar aquí Para poder venderte De tu propia tienda Ay No hay nada Tío ¿Qué pasa? Que no hay nada aquí Ah Qué pena que no me puedo llevar los focos Tío Que si no Iluminaría toda la casa Con estos focos Tío Nada Nada por aquí Nada por allá Y bueno Pues nada Vamos Mipris Aquí tengo más cosas Que te puedo vender A ver Latas Latas Vasos Otra vez más Amigo Aquí 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 Amigo Ahí Eso también te lo puedo vender Agüita Agüita Palos Calvo Caquita No Agua templada Que diga Sucia Más cositas Para vender Sí señor Más cosas para vender Oh Amigo Oh amigo Oh amigo Una pistola Mira el tío Que tiene pistola Y todo Aquí Papel Tío Nada más que papel 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 Tío Es lo que hay más En este juego Tío Papel Es increíble La cantidad de papel Que hay Aquí en el tejado No hay nada No suele haber nada Y no hay aire acondicionado Pero no puedo pelarlo No puedo Pues nos vamos Vamos a coger Lo que había dejado Por aquí Y vamos a ver Si me deja Venderle Las cositas Que he cogido A ver si las quiere Welcome 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 Te vendo esto Ahí está Y cristal También te lo vendo Tío Esto lo vamos a romper Esto no Esto dijiste que no lo quería Ahora si lo quiere Se la hizo puta Ahora si quiere la flecha Y la madera No la madera No la quieres No Qué queroso Esto lo quiere Sí Lo quiere esto Dos balas Dos balas Venga Dos balas Te las voy a vender Esto también Lo doce También te lo vendo No te vendo todo La pluma También te la vendo Me dejas una nada más En serio ¿Por qué no me compras Una que me queda Ahí te lo dejo Métete la pluma En la cabeza Así me parece un indio Vale Perfecto Bueno Pues El resultado No ha estado mal Tenía aquí más cosas Para venderle Pero bueno No pasa nada El huevo me lo voy a poner aquí Porque así lo puedo pasar Esto lo vamos a guardar Esto lo guardamos Lo guardamos Las ruedas son de 566 Esto por aquí Esto lo rompemos Esto lo pasamos Y esto lo pasamos Vale Perfecto Bueno Vamos a ver aquí Qué hay por aquí En esta zona Antes de que se haga de noche Que No Para allá no Para allá no Hay que ir aquí Aquí vamos a ir chicos En un momentito Ah bueno Hay que ir a Ah no 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 Vamos a ir a por el drop Vamos a ir a por ese drop Y además se va a hacer de noche Ya mismo Son las 7 y cuarto De la noche Bueno Bueno pues nada chicos Como prometí Me iba a pasar el día Sin usar el lucero del alba Cosa que ya lo he hecho Voy a cuchillo El cuchillo la verdad Eh amigo 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 Que aquí tengo que tirar Por la carretera Tengo que tirar Por la carretera Para dar la vuelta Uff Menos mal que me acuerdo No No me quería pinchar Tío Y con el cuchillo Se puede Amigo Teniendo un cuchillo De nivel 600 Y teniendo también Subido un poco El daño del cuchillo Se puede aguantar Perfectamente Con un cuchillo Pero Sinceramente Sigo prefiriendo El lucero del alba Lucero del alba Porque Puedes pegarle Desde bastante lejos Y no tienes que estar Tan cerca Como te Te exige Cuando le das Con el cuchillo Así que Yo prefiero más El lucero del alba El machete Si También es bueno No digo que no Es un poco La distancia De De pegado Es un poco más Que el Del cuchillo Pero El problema Que tiene el machete Es que como Es muy Muy escaso Y no lo puedes fabricar Se te estropea Y ya no lo puedes volver a usar Una vez que ya se te estropee Bueno si Puedes estar dándole Reparaciones Pero ya sabéis Que cada reparación Te va a bajar El nivel del arma Lo cual Pues son puntos En negativo Que tiene Ese arma Y el lucero del alba Pues Tu te puedes fabricar Un lucero del alba Lo combina Y lo arregla Ya está Y lo sigues teniendo En nivel 600 Pero Si encuentra uno Un machete Pues De lujo Muy bien Perfecto Pero Ya os digo que Que como cuesta Encontrarlo Pues Vamos ya Los que estáis siguiendo La serie Visteis El trabajo que me costó Encontrar Un machete O sea Que el vendedor Me lo vendiera Y Me he tirado No sé Pero vamos Estaba en el día 96 Y el machete No hace mucho Que me lo encontré Bueno encontré Que lo compré Más bien Un momentito Antes de ir aquí Vamos a meternos aquí Tienes ¿Verdad? 20 20 Son las 20 20 Ahí 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 ¿Ves? Esto es lo que pasa Que si vas Si vas con el Con el machete O sea Con la carrera Vale Este Este por ejemplo Hay veces que falla ¿Ves? Aquí ahora ¿Ves? Me han cogido Me han cogido Y me dejan atontado Me han contaminado Me ralentizan Y Ese es un grande problema Ese es un gran problema ¡Explosión! ¡Explosión! O sea Y encima Y encima pegan un bote Tío Qué guapo Además que tengo que hacerlo Antes de ¡Eh! ¿Pero por qué? Coño que no le daba Tío Vamos a ver Quedan dos Quedan dos Fuera Y fuera Rebanados todos Chicos Vamos a registrarlo Vamos llevando todo Hostia Hasta estaba cargadita Bueno Eso lo cogemos todo Y ahora Y ahora lo miramos A ver Para adentro Todo Para adentro Todo Rápido Que se está haciendo de noche Ya mismo Y vienen zombies Una enfermera ¿Tienes algo Algo que me interese? No No vas a tener nada ¿No? Claro Cómo no Las enfermeras Tío Últimamente No tienen nada Tío ¿En serio? Vente de papel Anda Anda Tío Anda Esto lo rompemos Lo rompemos Esto lo tiramos Esto lo rompemos Lo tiramos Lo rompemos Y nada A ver Maíz No quiero maíz No quiero maíz Esto aquí A ver si hay cerveza Ah Viene un Red Bull Red Bull Te da ¡Hala! Ahí hay Cervecita Cervecita de la buena Cervecita Hola ¿Qué tal? Soy el nuevo camarero Aquí me voy a beber Una cervecita En vuestro honor Ahí Hostia Que estoy contaminado Me cago en la leche No me había dado cuenta Vale Ya me tomo la pastilla Y ahora me tengo que tomar aquí Oye Un Red Bull Nunca me lo he tomado Me lo voy a tomar ¡Ay! Mira Puedo correr Tío Puedo correr ¡Wopa! Y la pastilla Madre mía Nunca, ¿eh? La verdad Sinceramente Hay veces que sí He cogido Red Bull Pero nunca me ha dado Oye Por Por bebérmelo Y ahora Claro Lo que te da es rapidez O sea No sé si es rapidez o resistente Espera ¡Eh, eh, eh! Que tengo que beber Tío No, vamos a aprovechar Y vamos a beber de esta Para que suba Un puntito Que no quiero perder No quiero perder Ese puntito, ¿eh? Venga, venga Recupera un punto, tío Come tres Come 52 53 Y uno más Y ya recupera Vale, perfecto Y aquí Bebemos otra vez Venga, dame un puntito 155 No me lo ha dado Bueno, pero nos comemos Un huevo Vamos a ver Huevos con tocino Por un nivelito Vamos Vamos Que cuesta mucho Conseguirlo Ánimo Venga Que tú puedes Ahí está Sí, señor Joder, qué trabajito ha costado Coño, que subiera un puntito Bueno Lo dicho, chicos Vamos a pirarnos de aquí ya Que ya se ha hecho de noche Y hay que ir a por ese drop Lo malo que ahora estoy a tope, tío Que cago en la leche Vamos a romper cosas Para tener hueco La pólvora la tiramos La tela la tiramos Y así ya tenemos hueco Vale, perfecto Vamos a por ese drop Que está Puede que está detrás de la montaña No creo que Espero que no esté encima de la montaña No me jodas que está en la zona peligrosa No me jodas que está en la zona peligrosa Míralo Ha entrado en la zona peligrosa Me cago en todo lo que se menea Y encima es de noche Y encima me pincho otra vez Vale Vamos a dejar Eh, quieto, 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 quieto No te metas No te metas en zona peligrosa Con la moto Vale Vamos a ver si no va a ser un final de vídeo Eh, zombie, 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 zombie Bueno, lo habéis visto, ¿no? Se ha quedado el nota tan campante Vale El drop está ahí al lado, tío Pero es que Es que no me la quiero jugar, tío Es que me conozco, tío Es que me conozco Y sé que la voy a... Que voy a morir A ver, la linterna está puesta, ¿no? Vale, voy a ir con el... Con la linterna del arma Que esta se ve más Vamos ahí en sigilo Inadvertido Así vamos más pegaditos del suelo Y vemos las minas por si acaso Y aparte no... Como nos vengan perros Fíjate, ahora de noche que nos vengan zombies Madre mía, como me la estoy jugando Madre mía, silencio, chicos Vale, sí Me voy a callar porque quiero escuchar, ¿vale? Hostia, es que está un poco lejos, tío Vamos a examinar Primero que no haya zombies Uy, uy, uy Como me la estoy jugando O sea Ya de venir de día A esta zona Es un peligro Bueno, pues ya de noche Ya ni os cuento, tío Espero No encontrarme con ningún zombie Porque como vengo a un zombie Empieza a correr Y seguramente me comeré una mina Vale, no veo minas, ¿no? Vale, vale Despacito, despacito Buitre, despacito Vamos Vale, el libro de Franco Tirador Esto lo podemos romper Lo demás ya nos vamos Nos vamos, nos vamos de aquí ya Del tirón Hostia, acabo de escuchar una mina ahí Acabo de escuchar una mina Vale Alguien ha caído en una mina No sé si la habéis escuchado Pero ha sonado por allí En la parte derecha Uf Eso es un zombie que vendría O un perro Opa Pegué un salto aquí Porque no Es que caigo en una mina Me cago la leche No quiero coger la mina Uy Vale, vale, vale Uf Hostia, Pedrín Como ha sonado la mina por ahí, tío Alguien ha caído en una mina Menos más Menos más Bueno, por nada No Vaya tela Me cago en la leche Pero deja de pincharte, tío Otra vez, venga Tomar ceballitas de estas que me cure 153 Es que si me quedo mucho tiempo Sin curarme Me puede llegar a bajar un punto, tío Ahí 155 Vale, pues nos piramos de aquí ya Otra vez, tío Si es que esto es lo que pasa, tío Que yendo de noche No se ven apenas los Y te los acabas comiendo Vale, ahora cuando esté en la carretera Ya me curo Ese puntito Bueno, pues nada, chicos Otro día más De luteo Por ahí Usando el cuchillo Y la ballesta Explosiva Ya me diréis Si Si creéis que hace más daño La ballesta explosiva O el lanzacohetes Yo creo que los dos Hacen más o menos Tienen la misma función Y La ballesta es más No sé La veo más simpática A la hora de De usarla ¡Hostia! Que hay muchos Coño Aquí que no había tanto Vale, vale Es que No me la quiero jugar, tío Buitre Estoy viendo yo Que me la voy a jugar Y que me conozco Que con el apuntado De este juego ¡Ey! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ey! Me dio la hostia Me dio la hostia Me cago en Todo lo que se menea Claro es que Por ejemplo Con la Con el lucero del alba Si puedo Pegarle el bimbazo A la enfermera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! Ha volado, niño Ha volado ¡Opa! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Mira, mira, mira Todos los que vienen arrastrándose Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Joder, seis zombies arrastrándose ¡Siete! ¡Hostia! ¿Dónde ha aparecido ese? Coño Que ha aparecido de repente Madre mía Oye, ¿os queréis llevar una Venga, una Una ballesta Tome ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, je, 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 je! ¡Bien! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Bien! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado que nos atacan! ¡Bien! Tome ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia puñetera, tío! ¡Qué bueno! ¡Tú, deja de moverte tanto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tome ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre del amor hermoso! Hola, ¿qué haces? Eh, eres duro, ¿eh? Eres duro, ¿eh? Con todos los bimbasos que te he pegado, hombre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver 23 de madera La voy a tirar ahora mismo Vienen dos Me la estoy jugando, ¿eh? Para que luego digáis que el buitre no se la juega, ¿eh? El buitre se la juega a todas horas Madre mía, pues me he cargado a todos, ¿eh? Aparte que me parece a mí que O sea, la ballesta Las balas explosivas Eh, bueno Lo que es las flechas explosivas Eh, necesitan menos material que Si fuera el Los lanzacohetes O sea, las balas de cohetes Lo cual Puede que interese más Hacer flechas explosivas Que misiles Esto me lo llevo Esto me lo llevo también Y ya está, ¿no? Han caído todos Y hay otro Agüita, agüita para los calvos Agüita para los calvos Y vamos a subir un poquito el nivel Que pelando Pelando zombies También va subiendo Esto El cuchillo O sea, que tiene que estar uno pendiente Por si acaso A ver aquí Esto para acá Y esto lo tiramos Ahí Vale, los huesos los dejamos por ahí en el suelo Que ya no me hacen falta Y con esto y un bizcocho Acabamos el quipi Acabamos el capítulo chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao